Y si me ven gastando y cantando Es porque disfruto mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Yo antes no tenía nadie Ahorita no tengo diferencia Y ahora las morras me bailan Traigo los termilio en el suelo Suela roja me verán portando Mi cuello sembrando a demandado Y en mi mano traigo un rolaz caro Si a veces me jalo yo el ropito Es para andar bien periqueado Y echarme yo me relajo Y en la arriba siempre el que jugó Me cuidan los pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres con tu son Me enseñaban de ganarme la vida Trabajando Trabajando Traigo los termilio en el suelo Suela roja me verán portando Mi cuello sembrando a demandado Y en mi mano traigo un rolaz caro Si a veces me jalo yo el ropito Es para andar bien periqueado Y echarme yo me relajo Yo no soy yo el ropa Gracias por ver el video